Así es, Yoconda, y es que precisamente el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Alberto Campodónico, quien es médico intensivista, con quien vamos a dialogar sobre todos estos temas sanitarios que competen en estos tiempos de COVID-19. Doctor Campodónico, muy buenos días. Pavel Lizoff y los saluda. Bienvenido a UCSG Noticias. Muchas gracias, Pavel. Un saludo para ustedes y para todos los que están escuchándonos. Y bueno, definitivamente el tema de las pruebas, rápidas como tales, es algo que se debería haber hecho tiempo atrás, pero siempre deben de ser reguladas, es decir, que tengan la calidad suficiente para que no hayan muchos falsos negativos. Es decir, que usted, por ejemplo, usted hace el examen, a pesar de tener sintomatología, le salga negativo. O al revés, si usted no tiene mucha sintomatología y le sale positivo, tiene que confirmar. Pero la parte buena de todo esto es que va a haber menos subregistro de casos. Es decir, si una familia entera se hace examen para COVID o una prueba antígena y le sale positivo, entonces hay que confirmarlo y ponerlo dentro de lo que es la estadística. Para realmente tener una visualización real de los casos que están en nuestro país. Pero yo considero que por lo menos debe haber un 30% o más de subregistro en estos momentos. En segundo lugar, la calidad de las pruebas es muy importante. De donde vengan, que tenga todo en orden para que estas pruebas puedan servir realmente para lo que es el público. Y tercero, está muy bien que la parte laboral, la persona se la pueda hacer, se confirma el resultado para que pueda tener su permiso desde el punto de vista laboral, de acuerdo a la sintomatología también. Porque tenemos que tener en cuenta que en estos momentos no es la B1 la que normalmente está, es decir, la de diciembre, de febrero, sino que tenemos otras variantes, la B4 y la B5, que son más respiratorias, más afectan el pulmón que lo que es otros órganos. Ahora, cuando el señor ministro mencionaba ciertas características técnicas que tienen que cumplir estas pruebas, como los requisitos de especificidad, entre otros, ¿de qué manera esto se traduce quizás en una mayor certeza del resultado que pueden arrojar estas pruebas rápidas? Claro, generalmente una prueba rápida le da un porcentaje, para que sea efectivo, debería dar arriba de un porcentaje de un 60% o 70%, para que pueda considerarse una prueba rápida adecuada. Hay otras pruebas rápidas que son mucho más específicas y tienen alrededor de un 80%, pero son más caras para lo que es el público en general. Pero considero que si usted tiene un 60% o 70%, está bien, una prueba así. Y si ya sale confirmatorio, definitivamente tiene que hacerse el hisopado PCR, que es la prueba más exacta, da un 98% de especificidad. Pero eso es una prueba rápida de 60% o 70%. Ahora, a propósito de todo aquello, el COE Nacional también el día de ayer dictó ciertas resoluciones, principalmente en cuanto al esquema de vacunación, el continuamiento del uso de mascarillas en ciertos espacios se ha ratificado en otras medidas que ha venido adoptando en el pasado y quizás ya se ha dictaminado que el esquema de vacunación completo debe ser o la dosis única, dependiendo del fabricante, las dos dosis más la dosis de refuerzo ya es considerado parte del esquema de vacunación completo y ya no únicamente las dos dosis como antiguamente era de esa manera. Cuando ya se ha incorporado al esquema de vacunación completo la dosis de refuerzo, que sabemos que no es un porcentaje elevadísimo de población que la tiene en estos momentos, ¿considera usted que esto va a combinar a que más personas vayan a vacunarse, a recibir su dosis de refuerzo, no obstante que en los lugares ya no están pidiendo enseñar el carnet de vacunación? Bueno, yo considero que deberían haber dos cosas. La primera, si ya las dos dosis iniciales prácticamente ya eso terminó el año pasado y lo que es la infección de COVID que tuvimos en diciembre, enero y febrero, si vamos a niveles de inmunidad de esa infección, ya terminaron en julio y otros ya ahora en agosto, como mucho, porque pasaron seis meses. Entonces, la única cobertura que nosotros podríamos obtener para evitar complicarnos con COVID sería el vacunarnos con lo que es la dosis de refuerzo o conocida como tercera dosis. Tenemos un 39% de personas vacunadas con lo que es la tercera dosis. Eso implica alrededor de unas seis millones de personas, seis millones y medio. El plan del gobierno es en agosto o en septiembre, perdón, llegar a los 10 millones de personas, que sería un 65% o 60%. Se debe llegar a un 70, 80% para considerar llegar a una inmunidad de rebaño como se llegó con el 85%, 83% anterior, que actualmente está casi en el 90% de las dos primeras dosis. Pero, en punto, si se elimina lo que es el requisito del carnet de vacunación, debería establecerse, por lo menos, el hecho de deportar la tercera dosis para las diferentes actividades. Es correcto. De hecho, en la resolución que expidió el COE Nacional el día de ayer, determinaron que el esquema completo de vacunación para propósitos registrales se va a considerar con la dosis de refuerzo, es decir, que la población debería estar totalmente inoculada con esta tercera dosis, como nosotros le denominamos. No obstante que ya existe también la cuarta y ya se la están empezando a aplicar ciertos grupos de personas. Pero la exigencia del carnet de vacunación va a ser solamente en lugares esenciales, como lo ha denominado esta resolución. Y ya en ciertos lugares no esenciales, específicamente los lugares esenciales serían los hospitales, y los no esenciales ya no van a exigir la presentación del carnet de vacunación. ¿Cree usted que esto podría conllevar a que el esfuerzo de vacunación no alcance a más personas de manera tan rápida por no sentir la necesidad de tener que ir a vacunarse y también quizás motivados porque estas variantes existentes actualmente no tienen una sintomatología tan grave como lo era inicialmente? Sí, yo creo que a veces el confiar de que se está vacunado ya con dos dosis puede conllevar a que la persona tenga sintomatología o se enferme y recién ahí analice la posibilidad de colocarse en la tercera dosis. Pero recordemos que el ómicron como tal, la cepa que está en su mayor parte en estos momentos, da solo un 19% anticuerpo. Es decir, en un lapso de tres meses usted se puede enfermar de tres diferentes variantes. Es decir, tener COVID tres veces en seis meses. Entonces, para evitar las secuelas más bien de esas variantes, es que se debe vacunar la tercera dosis. Al no haber la obligatoriedad puntual de, por ejemplo, ir a una oficina pública y cargar el carnet de tercera dosis o actividades puntuales, entonces definitivamente las personas no estarían en la obligatoriedad de hacerlo. Pero yo considero que el hecho de hacer campañas masivas los fines de semana, informar y concientizar a la población, sí puede hacer subir el porcentaje que estamos actualmente de un 40%, por lo menos un 50 o 60%. Ya que, a pesar de que se menciona que no hay mayores niveles de hospitalización, pero los casos que nos están viviendo yo en estos momentos, tengo jóvenes de hasta 30 años que tienen neumonía, a pesar de tener las dos primeras dosis. Tengo adultos mayores que tienen neumonía, es decir, no es una neumonía tan grave, pero la tienen un 20 o un 30%, lo cual hay que poner medicación y hay que ingresar al paciente y durar más de cinco días, definitivamente. Entonces, claro, que son casos, no son el común de los casos, pero definitivamente los hay. ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos la variante B1 y la B2 al inicio del año, y ahora tenemos más casos de la B4 y la B5, que ¿qué hacen? No solamente llegan nariz, ganta, bronquitis, sino que también pueden causar mayores problemas respiratorios, disnia, falta de aire, cede de aire, cansancio, decaimiento, y la persona puede desarrollar una neumonía basal no muy grave, pero sí lo es, es decir, definitivamente son infiltrados que conllevan a lo que es una neumonía por COVID y se puede complicar con una neumonía bacteriana posteriormente. Mucho más en personas que no están inoculadas con ninguna dosis o que solo tienen el esquema inicial de las dos primeras dosis. Ahora, con respecto al uso de mascarillas, vemos pues que en su momento existió una pugna bastante fuerte por erradicar su uso, posteriormente existió una regresión y se solicitó que se las utilizara en lugares cerrados. La resolución actualmente mantiene el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en cuanto a espacios públicos abiertos, la mantiene para personas que presenten una sintomatología respiratoria. ¿Cree usted que esta clase de medidas parciales, como la que vemos con ese uso de mascarilla en caso de una persona que presente sintomatología respiratoria y no un uso general de la mascarilla, de alguna manera va a conllevar a que exista mayor propagación de este virus? Sí, definitivamente sí, porque lo dejan hasta cierto punto opcional. Así es. Se puede subir un bus o un avión, puede usarla o no usarla. Se combina a usarla, pero no hay obligatoriedad en lo mismo, es lo mismo de poderla utilizar cuando hay muchas personas alrededor, etc. Pero hay que considerar algo. Cuando nosotros nos dijeron puede dejar de utilizar la mascarilla, fue cuando teníamos 5% de positividad del virus. Es decir, que de 100 personas que tenían procesos respiratorios, solo 5% tenían COVID. Ahora ese índice de positividad ha subido al 30% y al 40%. Es decir, de 100, 40 o 30 personas tienen COVID. Es decir, es mucho más positivo. Si hay ese gran aumento de lo que es la positividad, definitivamente debemos de tomar la precaución de utilizar mascarillas en lugares abiertos y en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque el virus se propaga menos. Si vamos a las variantes actuales, como la VA2-75, la B4, la B5, son 16 veces más contagiosas que la variante que tuvimos nosotros en diciembre, enero y febrero. Que no se ha propagado en tal magnitud como al inicio, porque la mayor parte, hay un porcentaje todavía que tiene tercera dosis y un porcentaje que todavía tiene la inmunidad de los anticuerpos que vivieron desde ese entonces. Pero ya a partir de este mes de agosto se pierde mucho eso y por lo tanto hay que aumentar el porcentaje de personas que tengan tercera dosis. Y no solamente pensar en tercera, sino anexar las dos y llegar a un porcentaje del 70, 80% en tercera y por lo menos a un 30 o 40% en la cuarta dosis, que es la que tiene más dificultad para colocarse en estos momentos. Porque las personas que no se van a colocar la tercera no se van a colocar tampoco la cuarta. Entonces tiene que haber un cambio de opinión en ese sentido. Ahora, una vez que han incrementado los índices de positividad tan drásticamente como usted nos menciona, e incluso al inicio de la pandemia se hablaba también de los pacientes asintomáticos, ¿considera usted que el factor que está considerado en la resolución, que es el hecho de que una persona manifieste o no una sintomatología respiratoria para determinar si debe utilizar o no mascarilla en espacios públicos abiertos? ¿Es un parámetro que tiene algún fundamento científico sabiendo que pueden existir pacientes asintomáticos o estas nuevas variantes favorecen más la aparición de síntomas? Bueno, en estas nuevas variantes usted puede tener diferentes tipos de síntomas. En B4 y B5 más orientados hacia respiratorios, las otras hacia cefalea, congestión nasal, dolor paríngio. Pero de una u otra manera usted puede contagiar, el momento que termine el periodo de incubación, puede usted contagiar estornudando, hablando, estando en un lugar abierto, en un lugar cerrado. Entonces, definitivamente, si vamos a esperar que la persona tenga sintomatología respiratoria cuando realmente, al tenerla, ya es altamente contagioso. Entonces, considero que si una persona ya tiene una sospecha inicial, ¿por qué? Porque tiene fiebre o tiene una congestión nasal que va mucho más allá de una gripe, entonces, definitivamente debe utilizar mascarilla. Y no solamente las personas, si, por ejemplo, usted está en una familia y una persona tiene COVID, las otras personas aparentemente no. Esas personas, al salir a la calle, deben de utilizar mascarilla, porque está en un medio en el cual se pueden contagiar y pueden contagiar a los demás que están. Y hay algo de resistencia en el sentido de que una persona, por ejemplo, puede salir COVID positivo, pero no tiene muchos síntomas y va al trabajo y puede contagiar a los demás porque no se siente tan mal. Entonces, yo creo que debe haber lineamientos puntuales en que no solamente son cinco días que la persona puede tener de permiso, sino en ciertos casos que es necesario extenderlo hasta diez, por lo menos para que la persona deje de ser contagiosa y tampoco se complique la parte respiratoria como algunos lo están haciendo precisamente en ese periodo de cinco a diez días. Así es, y es especial, pues también hay que considerar actualmente que ya no existe la flexibilidad que anteriormente se favorecía en el momento en que una persona manifestaba, así sea, un leve síntoma de cualquier índole para presumir inmediatamente que tenía COVID y se le otorgaba el permiso. Ahora se está favoreciendo el uso del hisopado. Esto va a generar que menos personas quizás a nivel laboral vayan a realizarse la prueba. Recuerde que salimos también de un confinamiento donde muchas personas pues ya estaban ansiosas por retornar a las actividades laborales y continuar generando un medio de sustento. Entonces, si por un lado se deberían extender los permisos por tema de COVID para evitar los contagios de las personas en los lugares de trabajo, pero a la vez se está quitando la flexibilidad y se está exigiendo el hisopado para poder otorgar estos permisos, ¿considera usted que existiría quizás un mayor riesgo de contagiarse en el área de trabajo? Más aún cuando ya dejó de favorecerse también la alternativa del teletrabajo y recién se lo ha retomado como sugerencia en el sector público. Claro, yo considero lo siguiente. Si hay la liberación de las pruebas, entonces estas pruebas deben estar obligatoriamente en el sitio de trabajo, en las escuelas o en colegios. ¿Por qué? Porque si usted tiene sintomatología respiratoria, inmediatamente realiza la prueba en el lugar de trabajo. No es para realizarla en casa. Pero claro, si usted la realiza en casa y usted piensa que es, o se lo ha hecho, platifica en esa prueba que es positiva, pero usted no tiene mucha sintomatología, de pronto va al trabajo y se complica el trabajo y contagia en el trabajo. Pero si la persona tiene sintomatología, no se siente bien y obligatoriamente le hace la prueba en el trabajo, la prueba rápida, lo deriva inmediatamente hacia lo que es el hisopado, pero ya le dan un permiso ese día porque está enfermo. Entonces, definitivamente, considero que la liberación no solo debe ser para casa, sino que se debe tener en todas las empresas, debe tener obligatoriamente sus pruebas, al igual que escuelas, colegios y universidades, para poder controlar un poco más esto y definitivamente poder evitar que grupos mayores de personas se contagien a la vez y se evite el hecho, usted sabe que a nivel de colegios y escuelas ha habido muchos casos en los cuales paralelos enteros se cierran y van a lo que es teleeducación, al igual que ahora ya hay lo que es el teletrabajo, pero a nivel público, a nivel privado no se ha regulado. Entonces, definitivamente, la regulación a nivel privado debe ser con lo que son las pruebas rápidas a nivel de todas las empresas. Así es. Doctor Campodónico, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista, en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muchas gracias, Estefabel. Un saludo para todos y a la universidad a la cual me pertenezco. Gracias y hasta la próxima.